Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y nada, hoy vamos a hacer la prueba de avance. Esta prueba nos permitirá conseguir nuevos maestros, dichos maestros nos enseñarán nuevas cosas y de todo. En fin, como podéis ver, tengo un nuevo aspecto porque he estado spameando las misiones secundarias, que eso es lo que vamos a hacer después de intentar hacer la prueba de avance. Supongo que podremos pasarla, pero no lo sé, no es tan fácil. Llevo el traje de Turles, que fijaos, me da una burrada de salud, una burrada de ataque básico, pero me quita supergolpes. Sí, me quita esas cuatro estadísticas que veis. Después tenemos por aquí esto, que me da un poquito de ki y un poquito más en super ráfagas. Me habría gustado encontrar algo que me diera, por ejemplo, algo con supergolpe, pero de momento no he visto nada en la tienda. Por otro lado, aquí tenemos otro traje de nivel 3, de la fuerza Ginyu, blanco, que me da resistencia y super ráfaga. La super ráfaga todavía no he podido encontrar ninguna así muy muy buena, ¿sabéis? Pero tengo nuevas habilidades. Y después ya, el otro complemento del traje de Turles, que vamos, salud y ataque básico, una puta burrada. Turbante de piccolo por llevar algo. Y me he fijado en que el estallido Cuckoo, si llevamos uno, no funciona el equipo, ¿sabéis? Porque fijaos, sale normal ahora, ¿no? Me pongo esto y... Ineficaz si estás equipado con estallido Cuckoo. Así que no podemos tener estallido si queremos que funcione. Y super alma, nube voladora. La super alma de Goku. Concede una super armadura. Se desactiva después de recibir algo de daño. En fin, la única super alma que tengo. Y los atributos, pues he subido un nivelito y así se ha quedado. He puesto 3 puntitos y ya está. Las habilidades, que esto es lo que ha cambiado. Kamekameka, Kaioken, Ataque Kaioken. Lo demás está igual. Así que... Y bueno, super ataque, pues nada. Solo tengo ráfaga de volei al máximo. Y punto. Seguramente me pondré otro ataque definitivo. Y me pondré técnica despertar también alguna. Estoy por comprármelas todas porque voy bastante sobrado en Zenith. En fin, gente. Sin más demora, hagamos la prueba de avance. Sí. Ahora veréis cómo es. Dificultad 3 estrellas. Prueba de avance fácil. Fácil, pero... El tema es que si te pillan, te revientan y ya está. Pero si no te pillan, parecen muñecos de entrenamiento. Es muy exagerado. En fin, gente. Vamos allá. Fijaos. Como podéis ver, tiene bastante más salud que cualquier otro enemigo contra el que nos hayamos enfrentado. Pero como podéis ver, nosotros tenemos un equipo... Bastante fuerte. Voy a enseñaros... La técnica de Kaioken. Epa, epa. Ahora. Porque la técnica de Kaioken mola mucho, pero os la enseñaré contra el siguiente adversario porque este... Pensaba que se iba a tepear detrás. Este ya está un poquito acabado. El Kaioken... El Kaioken, perdón. Requiere mucho ki. Fijaos en eso. Bum. Quita bastante, la verdad. Ahí está. Y como podéis ver, podemos hacer muchos combos. Ahora probaremos el ataque Kaioken. Epa, perdón. Estoy spameando este combo a lo loco. Otras. Ahora, ahora, ahora. Ahí no he podido... Ah, claro, no tengo resistencia. Bueno, al siguiente. Al siguiente le meto la técnica Kaioken. Gente, perdonad. Ahí va, me he equivocado. Me he equivocado de... De técnica. Perdonadme, gente. Es que lo acabo de cambiar ahora mismo. Madre mía. Ah, vale. Y nos teletransportamos detrás. Vamos a guardar un poquito la resistencia. Más que nada porque no tenemos. Ala. Guar. No me quita casi salud, en serio. Cuando vine aquí por primera vez, sin equipo y sin nada. Era un poquito para flipar. Para flipar lo que me quitaron y de todo. Esto es muy guarro, lo sé. Lo sé, pero... Me da igual. Me da igual. Ahí, ahora le toca a Piccolo. Vamos allá, pues. ¿No le ha dado el Kaioken? ¿No le ha dado el Kaioken? Es que apenas, gente. Lo bueno es que me da mucha salud. Lo malo es, pues, que no puedo utilizar prácticamente ninguna técnica evasiva. Y teletransportes y de todo, los justos. Ahí va, la fallé. Y para esto, como quita. Ah, vale, pega. Vale, de acuerdo. Parece que cuanto más ki tengo, más... Más hace, ¿sabéis? Eva, no quería hacer eso. Esto es lo que quería hacer. Disconstructor. Ala. Bastante fácil, la verdad. Con este equipo, sí. Con este equipo. Con el primer equipo que vine... Ni de coña, gente. Ni de coña te lo pasabas. Dos niveles ahí del tirón. Dale. Ese, claro, yo vine con el primer equipo sin tener ni idea de hacer combos ni de hacer nada. Y no pude pasármelo, pero ahora esto es otra historia. Y eso que tampoco estoy... Vamos, que no estoy jugando muy bien, ¿sabéis? Hago, creo que, dos o tres combos, alguna combinación con habilidades y poquito más. Yo no estoy haciendo mucho. Con que no me quiero imaginar los pros del Dragon Ball. Que llevan X años jugando y de todo. Esos tíos harán ya espectáculo. Harán más espectáculo. En fin, bien hecho. Has superado la prueba. Ahora puedes tomar clases nuevas. Te recomendamos visitar a los instructores nuevos y sacar provecho de las lecciones disponibles. Como veis, Krilin y Piccolo nos van a enseñar cosas nuevas. Así que, creo que hoy, en vez de hacer misiones secundarias, vamos a entrenar con Piccolo. Mediante la primera prueba, pude recabar información general sobre tu fuerza. En una lucha de uno contra uno eres bastante bueno. ¿Cómo te las arreglarías contra varios oponentes? Ahora aprenderás una técnica para luchar contra grupos de enemigos. Ya hemos hablado suficiente. Descubre el resto mientras luchas. Vamos allá. Lección 1. Mira, estamos en nivel intermedio. Completa la lección. Vale, vamos allá. Ahora, como siempre, nos darán una habilidad nueva y de todo. A ver. Bueno, la cámara considero que se ve mejor que antes, pero no sé si se ve bien todavía. Una explosión de aquí que lanza a los enemigos cercanos por los aires. A ver. Ah, no. Eso es para cargar la técnica. A ver. Ráfaga consecutiva. Explosión maligna. Superonda explosiva. A ver, a ver. Dios. Guau, guau, qué cabrón. Pensaba que me iba a atacar el otro por la espalda. Me estoy pegando hostias por todas partes, ¿sabes? Se quedan quietos mirándome, tío. Va, 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 cuidado. Me cago en todo, tío. ¿Por qué no utiliza superonda? No lo usa, no lo puedo usar. ¿Me faltará resistencia? Tengo que estar así todo el día, ¿no? Que va, solo... Hola. ¿Habéis visto cómo he intentado matar una mosca? ¿Nos he enseñado una nueva técnica? Yo por lo menos no he visto nada. Para siguiente nivel, 3000. Ya empieza a notarse, ¿eh? Mira, superonda explosiva. Sí. Esa técnica que he utilizado. La técnica evasiva. Vale, vale, sí. Nos ha enseñado una nueva técnica. Nos vendrá bien contra algunas misiones, así que nos presionen mucho y todo eso. Si hemos acabado con Piccolo, iremos a ver a Mr. Satan. Hay un nuevo evento en un instructor, ya, vale. Esta técnica no tiene poder ofensivo. Es ideal para rechazar los ataques poderosos. Para sacar provecho de técnicas evasivas como la superonda explosiva, hace falta experiencia. Necesitas calma para recibir el ataque mortal del enemigo y tiempo para responder a la perfección. Si permites que el miedo se apodere de ti y la usas sin pensarlo, me temo que no vivirás mucho tiempo. Así que escucha con atención, practica esta técnica sin parar. Necesitas experiencia ahora y en el futuro. A ver, mira, te parece que has practicado tus técnicas. En ese caso, es hora de la siguiente lección. Conoces a Krilin y a Yamcha, ¿verdad? Hoy lucharás contra ellos. Ah, me olvidaba. También lucharás contra mí. No nos harás daño a menos que uses los ataques más fuertes. Y eso me lleva a hablarte sobre la técnica de hoy. El Makousen. No me acuerdo de esa técnica. Será mejor que nos derrotes a los tres con él, ¿entendido? Vamos allá pues. Lección 2. El Makousen. Es que ahora no me acuerdo, gente. Cañón de Hace Especial. Es que... Kousen. Será la onda maligna esa. Es que no tengo ni idea, gente. Supongo que lo tendré aquí. A ver. Lanza una ráfaga de kit a la velocidad de la luz. Si presionas rápidamente el botón, aumenta la carga de la técnica hasta tres veces. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Voy a cargar Kie primero. Es que no sé si me van a pegar o no. Vaya. Vamos a cargar aquí energía. Ya, vale. Toma. Ya he pillado la técnica, ya. Va o no va, Piccolo. Va o no va tu alumno. ¡Ostras! Pero el maestro siempre es más que el alumno. Vaya, quería hacer... Una cosa. Quería hacer... Esto no. Esto. Sí, ya me he dicho. Ponte delante y verás. Buah, he fallado. Vale, de acuerdo. Buah, quería apretar... NB, pero no he podido. Ahí está. Otro menos. Dios, yancha. No me sale, tío. A ver. Ahora. Pero, ¿qué haces? No me lo he currado mucho, el tema de hacer el wombo-combo ahí, tirar la granada y de todo, pero chuparla, hombre. Mola bastante esa granada. Me gusta, pero... No sé, es que hay que cargarla. Gasta mucho aquí. Sí que es verdad que tiene mucho daño, no lo niego, pero... No sé, es que a mí las nuevas técnicas que hemos cogido ahora, Kamekameka, Kaioken y Golpe Kaioken, me gustan bastante para cambiarlas. De momento no lo vamos a cambiar, pero en un futuro seguramente las usemos, o quizá en alguna misión que nos venga bien. Excelente, has luchado muy bien contra esos dos. Ahora sobre el Makousen, si no lo liberas enseguida, se cargará y se hará más poderoso. Ya, eso ya lo sé. Una buena estrategia es esperar a que tu enemigo baje la guardia y hacerlo volar en pedazos con él. Pero si pierdes mucho tiempo uniendo ki, te terminarás convirtiendo en un objetivo perfecto. Ahora úsalo en el combate real. Busca el estilo que más se ajuste a ti. Con lo hábil que eres, dudo que tengas problemas para perfeccionarlo. Ve a luchar y pruébalo. Ahí está, genial. Pues el señor Piccolo ya nos ha acabado de instruir. A ver... De acuerdo, sí. Tenemos tiempo de sobra. Puedo hacer otra prueba de avance. Bueno, tranquilidad. Primero vayamos a ver... El señor Mr. Satan que quiere. A ver, ¿vendedor de qué? Ah, no, vendedor... Sí, sí, es ese, es él, es él. Con este iremos a ver a Mr. Satan. Casa de Mr. Satan. Vamos allá. Por cierto, he estado haciendo encargos para Krilin y tengo bastante leche para Monstruobu. En fin, vamos a ver Mr. Satan que cuenta. Veo que estás poniendo cuerpo y alma para superar mis desafíos. Ven a avisarme cada vez que termines uno y no lo olvides. Tienes todo mi apoyo. Bien. Aquí está tu recompensa. ¿Qué significa? Que... Es demasiado fantástica. No... No sé, ni siquiera la he visto todavía. No seas tonto. Es tuya. Tómala. Te la has ganado. Mira, soy Mr. Satan, el campeón mundial. Tienes que tomarla si yo lo digo. ¿2.000 cenis? ¿2.000 cenis? Qué decepción. No pensabas que la prueba ya había terminado, ¿no? Todavía no vi tus habilidades al máximo. Verás, todavía no estoy del todo convencido de que estés capacitado para ser mi guardaespaldas. Así que aquí tienes otro desafío. Consigue un combo de 35 golpes. Uh. Creo que lo máximo que he dado yo han sido 30 o algo así. ¿Por qué me miras así? Claro que quiero que seas mi guardaespaldas. ¿Te atreves a dudar de mí? ¿Te olvidas de que soy el campeón mundial? ¿No sabías que el campeón mundial nunca miente? Tienes que tranquilizarte. Aún tengo algunos desafíos para ti. Si logras completar todos mis desafíos, te concederé el honor de ser mi guardaespaldas. Bueno, pues tenemos el nuevo desafío. Ya está. Nos ha dado una bobada de recompensa, la verdad. Nos ha dado ahí 2000 zenis. Que eso no es nada. Porque yo haciendo la misión esta... Espérate. Primero... A ver. Vale. Vamos a ver a Mr. Buu. De paso que estamos ahora. A Majin Buu. Lo que os iba a decir. 2000 zenis no es nada. Porque yo con la misión de Goku y todo eso que la he spameado. Lo de... Lo de Radis y todo eso. Las que hicimos aquí con... Las que hice yo. Con vosotros. Me dieron alma de Goku y el alma de Goku vale 10.000. Es que vamos... Una tontería de recompensa. Pero bueno. Supongo que con el tiempo me darán... Mejores recompensas. Toma 7 de leche. Ahí está. Ahora sí que se ha notado. No, no tengo nada más. Majin Buu. Lo siento mucho, amigo. En fin. Espero pronto poder sacar familia de Majin Buu. Porque recordad que... Los Majin Buu pequeñitos... El rojo nos da super alma. Y nos da... Esas cosas, ¿sabéis? Que nos vienen muy bien. Porque la super alma de Goku... Es útil. Es mejor que nada, ¿no? Pero... No sé. Podemos conseguir cosas mejores. En fin. Como dije. Vámonos a hacer misiones... Secundarias. Porque ya hace tiempo que no hacemos. Y... Y no sé. Me apetece, más que nada. Hoy hemos hecho muchas cosas. Hoy hemos hecho... Entre la prueba de avance... El entrenamiento de Piccolo... Hemos dado de comer a... Majin Buu. Hemos hablado con Mr. Satan. Y ahora nos metemos a hacer... Misiones secundarias. Está bastante guay. Estamos avanzando mucho. Ahí va. No he mejorado mi personaje. Bueno, no importa. Da igual. Cogemos a Goku. Podríamos coger otro. Quiero decir, el mismo. Podríamos coger a Goku, pero... No, gente. Me da la sensación de que le quita vida al... Al juego. Porque ver dos Gokus ahí... No sé. A ver. Derrota a Son Goan y Piccolo. ¡Dios! Uno es Super Dragón. ¡Bom! Uno menos. ¿Dónde está Tensian? Ahí está. ¡Ya está! ¡Madre mía! El equipo de Turles es... Espectacularmente fuerte, tío. ¡Tú, pero dejadle al pobre Yamcha, tío! Le está linchando. Me están linchando, pero yo tampoco... Me he cortado un pelo, ¿sabes? Vamos ahí. Vale. Tengo que verlo primero con esto, ¿no? Y después... No era... No era B, eh. Ah, no. Vale. Había que fijarlo, tío. Ya no me acordaba. Perdóname, gente. Un descuido. A por Goan, que es el más pequeño. Toma, qué puñetazo le he metido. ¿No le he quitado salud? Ah, no, sí. Ay, no tengo bastante aquí, izquierda. Madre mía, madre mía, nuestro Piccolo, tú. ¡Nos vemos! ¡Hun! ¡Hun! ¡Faisson, pariendo de las batallas! ¡Hun! ¡Nos vemos! ¡Fuñetazo! ¡Mira,悟空! ¿Esto? ¡Ale? ¡Inclarar la cabeza! ¡Sí! ¡Que te vamos! ¡Hun! ¡Hun! ¡Fuñetazo! ¡Por favor, Dios! ¡Fuñetazo! ¿No le he pegado? Madre mía, cómo esquiva el puto Piccolo. Ah, vale, que lo ha cogido. Iba a decir Yoko, ¿por qué no le pego? Guau, me lo ha esquivado. El Kaioken me gusta, lo que pasa es que se esquiva fácil. Coño, es que no hay quien haga un combo, tío. Estamos los tres ahí, que le destrozamos al pobre Goku. Ahora, ahora lo he pillado yo. Joder. ¿Podemos tirar otro? No. Disco destructor. A ver si sacamos una Z. A ver, con un poco de suerte. Creo que no es Z, ¿eh? Una, bueno. No está mal, era la primera vez que lo hacíamos. A ver. Son Goan, ropa de demonio, niño. Tortuga. Bueno, está bien, todos estos objetos, si no nos sirven, siempre los podemos vender. Aunque yo quiero coleccionarlos todos, es algo que no he dicho. Yo todo lo que recoja, lo que esté duplicado, obviamente no. No voy a... No voy a... A ver si cambian. No, no cambian. Obviamente lo que esté duplicado, no voy a... A esto. A coger y quedármelo porque sí, sabéis, no soy tonto. Lo que tenga duplicado, lo vendo. Ya está. Pero todo lo demás me lo guardo. A ver, Chico Goan. Eh, podríamos cogernos a Chico Goan, ¿no? O espérate, es que para variar un poco. Vamos con los malos ahora. Cogemos a... Ah, mira, podemos coger a estos. Ah, claro, ahora que nos hemos pasado la historia de Namek, podemos coger a estos. Vamos a coger a Zarbon. Lo que me gustaría ver de la raza Frieza... Me acaba de venir así. De repente. Lo que me gustaría saber de esa raza, la de Frieza, es... Si tienen formas de evolucionar y todo eso. Solo tenemos que derrotar. Derrotarlos y ya está. Uh. Tienen... Aguantan mucho porque estoy dándoles con todo al Goku. Y fíjate cómo aguantan. Ahí va, me he equivocado. Quería apretar A y después hacer eso. ¿Qué ha hecho Nappa? Es mío, Nappa. ¡Guau! ¿Se han cargado a Piccolo ya? Madre mía, mis compañeros en vez de ayudarme... Me la lían más. A ver. ¡Hostia! Ay, el Son Goan niño, es verdad que estaba todo el día llorando, tío. Me acabo de acordar. Madre mía. Eh, tío, en serio. Me jode... Que los... Que mis compañeros... Me jode que mis compañeros tiren... Bolitas porque no hacen nada de daño y me molestan. Para hacer combos. Tras el Goku. Se ha salvado el tío. Se se ha levantado, quiero decir. Que bien la Kame 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 K, en serio. Tenía ya ganas. Uf, que hostia me ha metido. ¡Hala! Pensaba que lo podía esquivar. ¡Eje! La verdad es que es bastante fácil con... Con el equipo, el nivel que tenemos, las técnicas. Si tú en este juego vas... Despacito, tranquilito y de todo. La verdad es que... Vas bien. Ole, mira, una Z, tú. Bien. A ver. Gorro de la esfera de dragón de cuatro estrellas. Mola, mola. Habilidad especial. Kame 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 K. ¿Veis? Por esto es muy importante hacer las misiones secundarias. Creo que va a ser el único juego... Que es... 90% seguro voy a hacer todas las misiones secundarias. 90% seguro. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Porque ya llevamos media horita. Y es que... El otro día... Estuve 40 minutazos aquí. Y la verdad es que... Entiendo que se haga pesado. Así que... Vamos a dejar los episodios en media hora. Voy a procurar seguir la rajatabla. Y nada. Antes de irme, voy a poner... La mejora de atributos. Vamos a ver. Key máximo me voy a poner 5. Porque considero que es importante. Resistencia máxima. Creo que con 6 vamos más que sobrados. Y ahora ya... Ataques básicos. Aquí. Y super golpes aquí. Creo que así está guay. Salud tenemos suficiente. Y más con este equipo que tenemos ahora. Lo que pasa es que, claro. No puedo amoldarme... A cada equipo nuevo que tengo. Más que nada porque si no... Estaría amoldándome todo el santo día. ¿Sabéis? Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Sobre todo... Espero que entendáis que hay que hacer misiones secundarias por huevos. Pero aparte también es... No sé. Es otra forma de ver el juego y de todo. Hay que disfrutarlo. Y no todo es pasarte la historia y a tomar por culo. No. Hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Así que nada. Seguramente en el siguiente episodio intentaremos hacer la prueba de avance. Intentaremos a ver si la podemos pasar. Y después ya nos iremos a la historia. Que ya sí que tocará. Así que nada, gente. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.